muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos de nuevo aquí en nuestro curso de papiroflexia si el curso de papiroflexia de que podrás hacer miles de cosas con el maravilloso arte del papel sí que hombre que sí que se puede hacer cosas con papel lo único que todavía no te has puesto te lo recomiendo si estás tan estresado como lo suelo estar yo muchas veces después de hacer papiroflexia te relajas hombre y lo mejor que ésta funciona 20 veces mejor y estás tranquilito hoy voy a hacer pues mira hoy que hacía tanto calor que estábamos a 40 grados y me apetecía igual me iba yo ahora mismo a la playa pero es que otro playas aquí en payoli no hay playas yo pues nada me vengo a un campo a un parque y ya está y me acordaba del agua del agua del agua y me ha dado por hacer algo tan chulo como esto un pescadito así mira cómo mola un pescadito tan chulo como este ya ves con un papel de nada es algo tan básico como esto pero vamos lo quieres aprender a hacer yo te digo como primero suscríbete ya perfecto venga tienes tres segundos 3 2 1 perfecto has activado la campanita no venga tienes dos segundos 1 2 venga ya está activada la campanita y todo y siguiente esperar un momentito y comenzamos bueno para hacer el pez necesitamos pues un papel cuadrado que he cogido este con estas formas me pareció muy chulo y vamos a comenzar en vez de doblando las esquinas como solemos hacer normalmente vamos a doblarle por la mitad y luego otra vez por la mitad creando de esta forma una cruz vamos a ver aquí y fijamos ya la esquina abrimos esto lo está hecho en plan libro hacemos la contraria más ahí fijamos ya tenemos hecha la cruz de acuerdo vale el siguiente paso es coger esta esquina y esta esquina y doblarlas hacia el centro creando así un ángulo recto así así queda una especie de casita de acuerdo a ver el siguiente paso es hacer lo mismo con las otras dos Así para salir un sobre y cerramos aquí. Hacemos esto hasta la mitad, según tenemos esto, de hecho parece lo que dan las patatas fritas de los burgers, vamos a darle la vuelta, vamos a marcar por el otro lado, así marcamos por otro lado, ahí bien, vamos a abrir esta pestañita y nos queda esto, este cuadrado aquí, damos la vuelta y doblamos este, así, con el resto. Presionamos bien, lo metemos aquí dentro y ya tendríamos nuestro pececito todo chulo. Ahora lo que falta, pintarle los ojos, de este lado que queráis. Unos ojos. Y por otro lado, pues lo mismo. Bueno, pues aquí tenéis el pececito. Bueno, ya estamos de nuevo aquí, espero que os haya molado, la verdad es una actividad muy curiosa, se tarda nada y menos, o sea, cuatro minutos creo que han sido o algo así. A los peques les mola y os doy una posibilidad que podéis hacer así un acuario con peces de colores. Les ponéis aquí una cuerdecita o un poquito de sedar en una caja de cartón pintada azul y tenéis un acuario súper chulo y original. Es una manualidad, ya os digo, que primero fomenta la relajación. Segundo, la concentración. Tercero, el óculo manual o psicomotricidad fina, ya que tenéis que utilizar unas técnicas que lo bueno que hacen es desarrollar eso. Yo os lo recomiendo tanto para peques como para adultos, sobre todo si lo hacéis con los niños seguro que lo agradecen un montón. Y poco más que decir, por lo de siempre, ya sabéis que si os mola el tema este, nos dais un like, os podéis suscribir a todas nuestras redes sociales, que tenemos Facebook, tenemos Twitter, Instagram, el Zoom ese, no me acuerdo nunca como se llama, en Pinterest creo que también estamos, y poco más. Y bueno, si queréis que hagamos algo, lo podéis poner aquí, ahí lo pondré, la dirección de correo electrónico, nuestra página web y que os suscribáis. Importante, os suscribáis para que os lleguen y activéis la campanita para que os lleguen todas, todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Y poco más que decir, esto es Ferris Producciones, yo soy José Luis Oladana y nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!